Vamos ahora a conocer a una entrañable señora que llegó a una edad dorada, cumplió 100 años. 100 años, miurio, un centenario de vida se dice fácil, pero encierra un sinfín de anécdotas invaluables. Es doña Rosita y Alejandra Carvajal nos presenta su historia. Los cumpleaños siempre son dignos de festejar, pero la celebración de 100 años es para ser una fiesta inolvidable. Y al extremo estuvo invitado a la celebración de doña Rosita. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos años cumple hoy? Cuénteme. Pues un montón de años. ¿Quién dijo que yo cumplía 100 años? Me dijo su hijo Roberto. Rosita ha tenido una vida rica en experiencias. Ella vivió la expropiación petrolera. A ella le tocó donar dinero al gobierno de Lázaro Cárdenas para que pudieran expropiar. ¿Qué siente? Uf, me lleno de felicidad. Ella en ese entonces piscaba algodón en Tamaulipas. Así fue como conoció a mi papá. Después le tocó el temblor del 57 cuando se cayó el ángel. Le tocó la muerte de Pedro Infante, que fue al entierro. Una mujer que ha dejado huella en todos sus hijos. Mi guía, mi ejemplo, nos enseñó a trabajar. Éramos 10 hermanos. Ella hizo todo lo posible por sacarnos adelante. Una alegría muy grande porque Dios ha sido muy benévolo con la familia. Una tarde con amigos, familia y deliciosa comida. Rosita va a bailar el vals de sus 100 años. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Una fiesta muy linda, muy emotiva y que nos recuerda que el amor hace milagros. Hoy Rosita cumple 100 años y quién sabe cuántos más, porque está rodeada de puro amor y mucha felicidad. Yo soy Alejandra Carvajal. ¡Al extremo! ¡No te compás! ¡La nueva, la nueva! ¡La nueva! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.